La patrulla pasa por mi vecindario, es hora de loco, se escucha malazo Soy en los rumores que me hagan buscando, me pusieron la cachucha y ahora yo me encuentro al malo Tengo los motivos para ser el diablo, de una vida perra y momentos amargo Nadie está en ir a hacer miel, no es pa' tanto, por mi cuero le refiero si me tocan van pa' bajo Pasamos de cierre, ando de rebelando, las cadenas gruesas se le ven colgando Ando en telumbre y hasta me robaron ningún santo, dio su llanto por el bolsillo de tanto Fui, soy y seguiré, me dice el rey y hasta el capitán le parejo Fui, desmane a crecer y empeza por mi, buena hierba voy quemando Hasta luego viejo Y de mí yo vengo, no muchos salen vivos, mucho menos millonarios Me critican, ponen perros, piden paro, ni fronteras, ni lola que han reparado Le chingamos y llegamos y aquí estamos, que viva mi raza, somos cien por ciento mexicano Las calles son perras, permiten estragos, de ser wey que troza por unos centavos Siéntense y escuchen que no hay nada raro, rasgos de malditos caminando solo por mi barrio Fui, soy y seguiré, me dicen el rey y hasta el capitán le parejo Fui, desmane a crecer y empeza por mi, buena hierba voy quemando Bienvenidos, hay nomás pa que hable